qué tal amigos bienvenidos un viaje de carlos el día de hoy vamos a ir al festival del globo el fig 2023 me encuentro aquí en el autobús con nuestros amigos de viajes flas y vamos a conocer lo que es este festival va a haber muchos globos aerostáticos ahí en la ciudad de león guanajuato y suscríbanse de una vez denle like al vídeo y coméntenos qué tal muy buenos días buenos días a todos gracias por estar con nosotros gracias por viajar con nosotros su servidor fernando hernández venimos un equipo de trabajo para este viaje del festival internacional el globo primeramente pues independientemente de la religión o creencia de cada uno agradecemos mucho a dios la oportunidad de estar aquí que tal amigos ya estamos ingresando a lo que es el fijo y comenzamos con este día con esta filota de personas que pues es habitual no en estos eventos ahora es que si llegamos bastante temprano un poquito antes de las 5 de la mañana pero no esto se pone muy coqueto a partir de ya 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 está el mundo de gente por allá ahorita vamos a buscar un buen lugar para encontrar pues esta elevación aquí está este con nosotros mitzi mitzi del equipo de viajes flat claramente también este marlen hola buenos días amigo ya estamos aquí para darle hola buenos días hola buenos días hola buenos días ¡Gracias! Amigos, en unos momentos más va a comenzar este despegue de globos, y en el mero amanecer, va a haber un espectáculo, va a haber alguien que se va a aventar en un traje, como paracaídas, va a estar bueno, y pues estamos muy felices, divirtiéndonos en el PIC 2023. Y empiezan los equipos también a prepararse, y comienza esta magia, el Festival Internacional de Globos en León, Guanajuato. ¡Guau! ¡Qué impresión! ¡Un aplauso para que nos vean aplaudiendo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Firmamos, obviamente! ¡Exacto! ¡Un saludo, por supuesto, para toda la gente que está siguiendo esta transmisión a través de acá, también en las redes sociales! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vimos una espectacular subida de globos, despegue de diferentes globos, más de 200 globos aquí en León, Guanajuato. Y pues en un rato más vamos a ver a Ana Paola, aquí con Viajes Flas, vamos a darle una vuelta al centro de lo que es León, Guanajuato. Marlene, ¿Cómo te está yendo? ¡Increíble! Es una experiencia, es la primera vez que la vivo, pero la verdad vale completamente la pena. Marlene nos sacó unas fotitos hace rato, Marlene nos sacó unas fotitos hace rato, Marlene nos sacó unas fotitos hace rato, del 10 de 10. Estamos aprendiendo a qué le tenemos que hacer de todo, guía de turistas, fotógrafos, pues aquí estamos disfrutando. Para nuestros amigos, pues Marlene, ella es licenciada en turismo y bueno, está acompañándonos aquí en Viajes Flas. ¿Cuáles son tus actividades el día de hoy como participantes? Sí, pues en este caso estamos acompañándonos junto con Fernando de Viajes Flas y pues bueno, aquí el propósito es de que ustedes se la pasen increíble. Nosotros nos encargamos de coordinar todo el viaje, desde que hacen la reservación, los boletos, ustedes prácticamente únicamente se encargan de disfrutar de este evento. Nosotros nos preocupamos por toda la logística. Vamos a entrevistar a nuestro amigo Fernando, que pues es el encargado de que este viaje haya sido posible desde Alpajayuca en Hidalgo. A ver, platícanos Fer, ¿cómo te sientes en este día? Súper agradecido, la verdad es que agradecido por la confianza que nos dan una vez más retomando este proyecto de Viajes Flas. Y un gusto, de verdad, un verdadero placer volver a estar aquí en este espacio con esta vista impresionante de más de 200 globos aerostáticos prácticamente adornando el cielo. Es algo increíble. ¿Cómo está el proyecto para este 2024? Así es, pues mira, ahorita diciembre tenemos, el 9 de diciembre tenemos un viaje a Zacatrán de las Manzanas, Chignahuapan. Y pues realmente es un evento totalmente familiar, una experiencia en la que, pues bueno, además de conocer el encanto de estos pueblos mágicos en el estado de Puebla, pues van a poder ir de compras de fin de año prácticamente para traer sidras, esferas, regalos navideños y todo lo que de alguna forma pueda dar como abrigo a sus hogares en este próximo fin de año. Y para 2024, de verdad, sigan nuestras redes porque estamos preparando algo súper impresionante para todos. A ver, pláticanos de dónde nos visitas. Venimos de Xmiquilpan, Hidalgo y bueno, venimos aquí con la, con Flas, todo muy bien hasta ahorita. Todo el espectáculo de globos, todo magnífico diría yo. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de este espectáculo? Yo creo que la combinación entre el amanecer y el despegue de los globos, que fue aproximadamente, no sé, con el 7 de la mañana, o sea, esa combinación fue muy, muy increíble. Único, nunca había visto algo similar y se agradece mucho el viaje. Eso, pues ya saben amigos, mira, justo arriba de nosotros hay alguien volando. Mira, qué chulada, qué chulada amigos. Aquí, en León, Guanajuato, nosotros estamos disfrutando este espectáculo de globos. Vamos a estar expectantes aquí en el viaje de Carlos. Pues no sin antes invitarlos a que se suscriban aquí al canal y que pues vean las fotos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Viaje de Carlos, ahí estamos. Y no sé, una entrevista aleatoria, ¿de dónde nos visita usted? De aquí de León, Guanajuato. Ah, sí, ¿ya cuántos FIG lleva usted asistiendo? Como unos tres seguidos. ¿Y qué es lo que más le gusta del FIG? Todo, la noche mágica, la mañana, el despegue. Por ejemplo, ¿qué es lo básico que uno tiene que tomar en cuenta para visitar estos lugares? Pues el clima, más que nada. Si está haciendo frío, venir abrigado. Y si es caminar un poco. Amigos, pues ya estamos aquí, ya concluyó este despegue de globos. Todavía siguen volando algunos, están aquí atrás mío. Y ahorita lo principal en este tipo de eventos, y a mí lo que más me estresa, es encontrar un baño y un enchufe. Preguntando, se llega al baño, a los enchufes. Y pues, yo, encantado de gastar mi pila. Asegurando, dando por hecho que voy a encontrar algún enchufe. Nuestros amigos de la basura, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? No, pues aquí andamos. ¿Cuántos kilos de basura o toneladas ustedes prevén para este evento? ¿Cuántos? No, pues no sabemos tanqueables. No, no sabemos tanqueables. ¿No habían estado en los años pasados en el FIG? No, 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 la primera vez. Primer año. Hígale, pues mucha suerte, porque ahora sí, la gente consume mucha basura. Sí. ¿Ya estás motivado? Sí. Eso, así debe de ser para la chamba. Ahorita se aventó una pizza. Sí, ya con la pizza y todo. Bien, entonces, pues les deseamos el mejor de los éxitos en su día laboral. Sí, gracias. Vamos a seguir adelante acá, con nuestros amigos. Y pues ya nos dejaron aquí vagando un poco sobre el FIG. Hay muchos stands en donde realizan distintas actividades. Y bueno, ahorita me estoy encontrando en lo que es el stand del Ejército y Fuerza Aérea. Bueno, pues ahorita estamos aquí participando en Fuerzas, en Gran Fuerza de León Guanajuato. Y pues estamos aquí, cada parte lo que hacemos, para que la gente venga y disfrute del evento. Muy bien. Vemos que tiene un traje camuflajeado. ¿Ese cómo le llaman? Se llamamos el Ghillie. El Ghillie. ¿Y qué arma tiene? Ahorita tengo una M16. Una M16. Calibre 7.6. 7.6. ¿Es atraviesa paredes? No, esa no atraviesa paredes. ¿Cuál es el calibre que atraviesa paredes? Son de calibre 50. ¿El calibre 50? Muy bien. Ah, por eso se llama así la banda también. Sí, bajando hacia abajo. Muy bien, pues muchas gracias. Y también está la Guardia Nacional de este lado. Vamos a ver. Te puedes subir al carro, me parece, para que conozcas los diversos vehículos. Ah, pues aquí nos encontramos con uno de los elementos. A ver, platícanos un poquito del carro. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el agente Gerardo Martínez. A ver, Gerardo, agente Gerardo. Platícanos, ¿qué tipo de ataques puede resistir este vehículo? Pues este vehículo, para empezar, está blindado. Tiene un nivel de blindaje nivel 7. Puede resistir, digamos, un calibre 50. Un AK-47. Y, pues todo es de ese tipo, un ejemplo, ¿no? Perfecto. Pues, estos vehículos son tácticos. Los usamos para proporcionar apoyo al personal en algún tipo de enfrentamiento. ¿Tú sí pueden ser ustedes youtuber? Sí, soy de Viaje de Carlos. ¿Viaje de Carlos? Así se llama. Ah, órale. Saludos, cuando la banda de la Coca. Eso, las cocas, eso. Pura Coca, cero Pepsi, eh. Nada de Pepsi, pura Coca. Pues ahí estamos. Órale, ¿y qué? ¿Y estos vehículos normalmente son estándar o automáticos? Estos son automáticos. ¿Tienen que ser por norma automáticos o pueden ser también estándar? Pues pueden ser también estándar, sí. Pero estos son automáticos los dos. Ah, no, está bien padre. Tienen sus controles, todo. Ahí están, para que ustedes vean que, pues, es pura calidad. Y ahí tienen diversos controles. No voltees, no voltees. ¿Para qué sirven esos botoncitos de ahí? Para controlar los códigos. Los códigos. Claro que sí. A ver, se puede hacer que se vean los dos, ¿no va a ver? ¡Hala! No puede ponerse para que se vean los dos, ¿no va a ver? Ahí ya llegó. Ya calificada, botón, pues, tiene su función. Su función. Algunos parían de los estrobos. ¿Una vez? ¿Hay uno que saque misiles o algo? No, eso sí, no. No, no, no. Pero imagínense el de Jace Bond, se parecen mucho a los botones, ¿va? Sí, parecidos ahí. No, pues, le damos muchas gracias a la gente, Gerardo, ¿va? Sí. Órale, pues, pues, un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias por servir a la patria. Gracias. He llegado a la peor zona del FIG. Y es que son los baños. El área de baños, amigos. El área de terror. El área donde ustedes van a padecer el dolor y el sufrimiento. Si quieren venir a un evento masivo, ustedes tienen que lidiar con este tipo de situaciones. Las cuales, pues, aconsejo que, pues, que Dios los bendiga. Y, pues, vamos a ver de qué trata esto. Bueno, no están tan mal, ¿sabes? O sea... Olvídenlo. Pero, pues, no está el papel. No lo sé, pero el día de hoy, ¿me aguanto o no voy a ir al baño? Amigos, pues, nos vamos a dar un break tantito del Festival del Globo. Nos encontramos ya en la salida porque vamos a ir a dar una vuelta al centro, ¿verdad, Fer? Así es, en esta edición tenemos la oportunidad de ir a conocer un poquito el centro de León. Hacer compras de lo que, pues, ahí es reconocido los artículos de piel. Y, pues, además, pasar un ratito super padre y regresamos al ratito para los increíbles eventos. La noche mágica y los artistas especiales que tenemos en esta noche. De Ana Paola y Ozuna, al ratito la fiesta va a estar a reventar. Muy bien, exacto. Así que, amigos, aquí abajo en el enlace van a encontrar la página de nuestros amigos de Viajes Flav. Para que ustedes se apunten a los próximos viajes que van a organizar nuestros amigos. También los invitamos a que se suscriban al canal, a que sigan la página del Viaje de Carlos. Y, por supuesto, en redes sociales, Viajes Flav. ¡Felizana mi dolor! ¡Tienes la cura de este amor! ¡Hago este llamado para que...! Ya no me la sé. ¡Corte! ¡Corte! Bueno, aquí no pasó nada. ¡Corte, Levi, chavo! No, hombre. Vamos a conocer el centro. Yo, yo en lo personal no lo conozco. Yo sé que, este, venden ropa de cuero, zapatos a precios bastantes accesibles. Entonces, eso es lo atractivo de León, Guanajuato. Vamos a conocer, mientras, pues aquí en el FIG 2023. Todo padre. Amigos, pues nos encontramos aquí en un punto de reunión clave, donde, pues, el grupo de viajes flat se va a reunir. Pero, pues, queremos saber cuáles son las experiencias de nuestros amigos hasta el momento. A ver, ¿con quién tenemos el gusto por acá? Con Marisela Martínez. Muy bien. ¿Cómo te ha ido en este viaje? ¿Qué te pareció? Bien, excelente. Sí, es divertido. Llama mucho la atención. Y es la primera vez que he venido y, pues, me gustó mucho, la verdad. Muy bien. ¿Cuál fue tu parte favorita? La elevación de los globos. ¡Excelente! Muy bien, y por acá, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal, amigo? José Luis Martínez, para servirte. ¿De dónde nos está visitando? Del estado de Hidalgo. ¡Excelente! A ver, platíquenos su experiencia aquí con Viajes Flat. Pues, es una experiencia única que jamás lo había vivido, ¿verdad? Me pareció excelente. Se lo recomiendo para toda la gente del país y, pues, de los otros países que nos acompañan hoy en día, ¿verdad? Ese ya salió, el grandote, el grandote. ¡El grandote! A ver, díganos, ¿cómo fue tu experiencia con Viajes Flat? ¡Excelente! ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó de este día? El ver volar los globos fue una experiencia genial. Muy bien. ¿Cuál fue tu globo favorito? Este, la tortuga, yo creo que... Trae el flow. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir sobre, pues, la organización del viaje? No, estuvo muy bien organizado. Este, creo que les recomiendo Viajes Flat. Muy recomendable para todos los que gustan viajar con ellos. Está súper, muy bien. Excelente. Pues, vamos a continuar. Ahora es el turno de visitar, pues, el centro de León. Pues, amigos, estamos recorriendo las calles de León, Guanajuato. Y, pues, conocemos todo tipo de cositas interesantes, como un chucho. Un chucho caminando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué te parece Guanajuato, Edo? Pues, el parque está bonito. Vamos a ver las calles, el centro histórico, a ver qué tal. No lo conozco, entonces, vamos a ver. Sí. Pues, ahorita estamos en una calle, pues, un poco... Abandonados por nuestro camión, que chocó, pero este... Uh, sí, eso no lo grabé, disculpe usted, pero... Pues, hubo un pequeño percance. El camión no avanzó lo suficiente y, pues... ¡Paj! Y, ni modo, caminaremos 10 minutos. Y algo que me sorprende aquí es que los taxis también son zurus. Son como el coche del viaje de Carlos. Zuritos, zuritos. Vamos a conocer las tiendas. Ahorita vamos a ver qué precios manejan aquí en León, Guanajuato, sobre las pieles. Y también algo de León, Guanajuato, es que por donde quiera que vayas, a cualquier tienda que vayas, vas a ver una chica guarita que atiende las tiendas. Así es que... Uh, chicas, güeritas, miren nomás. Nos encontramos con esta catedral gigantesca. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comer por acá cerca, me imagino. Pues, sí, buscar un lugarcito donde sentarnos, comer y buscar una tienda para, pues, unas tortillitas y algo así. Así es, pero para ir a las pieles hay que tomar un autobús. ¿Sabes dónde es? Por la central. ¿Sabes dónde es? Sí. ¿Vamos a ir? Sí. Yo antes venía a comprar. ¡Ay! Hay que ir entonces. Vamos a sentarnos en la... Bueno, primero hay que comer. Cada quien puede hacer lo que quiera en su tiempo libre aquí en Viajes Flat, entonces nosotros vamos a optar por convivir un rato en esta plaza de los leones. Es la plaza de los leones, la fuente de los leones. ¡Adivenen cuánto somos en el taxi! Ustedes no me creen, ustedes no me van a creer, pero pues somos seis. Mira, soy yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el chofer, seis, Leti y siete. Es que lo que pasa es que Leti tiene la experiencia de la autosardina. De Reino Aventura, ¿te acuerdas? Es que somos una familia acomodada. Como Tetris. Y bueno, pues no sé si estamos rompiendo las leyes. Me imagino que sí, pero pues ya. Lo importante es la aventura, ¿qué no? Ya, la aventura. ¡Buenas noches! ¿Cómo está aquí? ¿Qué veras noches? Sale con un camboín. ¡Esa! Sale que dice que... ¡Adiós güero! Ahí voy, ahí voy. ¡Puedo caminar! Y la gente viendo ahí cuántos salimos, mira, como 15. Vamos a salir de aquí. Mira todo que hago en un jarrito sabiéndolo acomodar. Mira, tres mastodontes, dos señoritas y un señor. Llegamos a la... 150 me cobró. A la biel. Vamos a divertirnos. Vamos a conseguir buenos precios de fabricantes, ¿no? Dice. Y apurarnos porque nos esperan a las cuatro segundos y ya son dos y media. Entonces... Pues vamos a buscar una bolsa para la señora Leti. Y pues aquí una oferta de piel, miran, de 100 pesos. Pura piel, pura piel de algodón. Vamos aquí a regatear. Híjole, ahora sí, ahora sí nos vamos a armar aquí. ¿A cómo venden sus bocas? Ahí desde 800 pesos hasta los 5,500. ¿De qué materiales? Víbora de... Bueno, la más cara es la de pescado, pescado piraruco. Sí, sí. ¿Y la de víbora cuánto está? La de víbora te sale esa en 2,300. Es 100% fabricada por nosotros aquí directamente. Eso, miran nomás, las puras ofertas. Pura piel, pura piel, parcele. A ver, ¿qué nos van a regalar? Yo bien aprovechado, güey. Mira nomás, Jalisco. Ahora sí, para que se encuerden, amigos. Estamos en el paraíso de las bolsas de señora. Mira, mira, mira. Vamos a comprarnos esta chamarrita. Se ve bien. Nos las va a dejar en 1,200 el amigo. Acá en creación de Jazmín. Se pueden dar una vuelta. Ahí están sus teléfonos. Buenos precios. Buenos precios y 100% piel. Amigos, pues ya vámonos de salida. Vámonos de regreso. Ya tengo lo que quiero. Nada más me faltan unos buenos zapatos. Porque, ¿qué creen? Ya se rompieron. Ya están rotos los zapatos. Pero, pues ya. Vamos a seguir adelante. Sigamos con la vida. Sigamos con esta compra en las pieles aquí en León. Muy chido el compa que nos atendió. Nos hizo un descuentazo. Así que si ustedes van con ellos, pues. Díganles que vienen de parte del viaje de Carlos. No sean gandallas. Amigos, pues acá conocimos al señor. ¿Cómo se llama? Señor José. Aquí en el. Es un zapatero, pues que ya me está enseñando zapatos. Porque miren nomás mis zapatos. Ustedes no están para saber, pero los youtubers también se cansan. Ya a esta edad, pues ya se rompen las cosas. Pero acá el señor, pues nos quiere manejar acá una bota. Sola de goma aguantadora, cocida y vulcanizada. No se le mete el agua para nada porque va cocida de aquí de atrás. Y el camarada la quiere para todo terreno. Por eso anda aquí en León Guanajuato por un zapato fino y macizote. Eso, vamos a ver esta bota. A ver. Ah, ya encontramos a ver con la fabricante. Mucho gusto. No, ya le da pena que la grabe. Le da pena. No, pues sí. No, pero acá muchas gracias por sus atenciones. Nos vamos a llevar estos zapatitos. Bien, más y menos. Es flor de piel aquí la patrona. Aquí se encuentra al lado de nosotros, doña Emma. Ah, doña Emma. ¿Cuántos años lleva trabajando? A ver, platíquenos. Sí, 25 años. Yo les invito a que vengan aquí a León Guanajuato. A comprar el zapato, pura piel. Aquí se encuentra el zapato, la bota de trabajo, la bolsa de piel, la chamarra. Y yo los invito a que vengan acá. Y aparte es muy bonito aquí León Guanajuato también. Ah, pues agradecemos mucho a estas personitas que nos estuvieron asesorando, atendiendo al puro nivel. Al puro chingadazo. Al puro chingadazo. Están atendiendo a la gente que viene de afuera, vendiéndoles piel. Acá para las personas, los muchachos que vienen de la Ciudad de México. Un saludo. Un saludo, un saludo chicas y chicos. You welcome to León. Eso, muy bien. Pues ya, pues agradecemos. Ahora nos toca lo más difícil. La cuenta y dos policías. Ya llegamos al punto de reunión. Ya estamos de vuelta acá con nuestros amigos de viaje. Ya nos ponemos a ir. Hola. Ya, ya casi nos vamos. Nos vamos a ir a ver a Dona Paola y a Ozuna. Felices todos. ¿Ustedes están felices? Sí. Eso. ¡Gura fiesta! Con toda la actitud. Y esto sigue. Hola. Hola. Amigos, estamos en el horario de la tarde. Hay que revisarnos. Mira, para que vean que sí hay seguridad aquí en el FI. Claro. Sí. ¿Qué tal si cargo una pistola y... Soy palaoso y con pistola no se va, ¿verdad? Porque sí de agua. ¡Déle! Momentos que permanecerán en tu mente. Amigos, ya se nos acaba la luz. Pero estamos muy contentos de haber estado con ustedes en este video de Viaje de Carlos. Y estamos muy felices de compartir con ustedes estos videos. Los invitamos a suscribirse. A ver, invítalos a suscribirse. Por favor, suscríbanse al Viaje de Carlos. Se los recomiendo. Tenemos que llegar a ¿cuántos? A 10 mil seguidores. A 10 mil seguidores. Ayúdenos. 10 mil. Eso, vientos. 10 mil. 10 mil, amigos. Así que nos vemos en otro video. Cuídense mucho y los dejamos con estas tomas. ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás armando el ángel perdedor? ¿Te necesitas cuatro más? ¡Suscríbete al canal! Estas son las personas que yo quiero escuchar Pero yo sé que esta noche no solamente llega León, Guanajuato Sino también de otros municipios de donde tenemos un cerétero ¡Aguas calientes! ¡Venemos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!